Bueno, señores, estamos aquí con Paolo Espino, acaba de ganar la triple corona, bueno, acaban de dar el premio. Paolo, ¿qué le puede decir a la gente del Paddy TV y la gente también allá en Panamá, de MLB Pity White, que le da seguimiento a todos los panameños, no importa donde jueguen? No, mira, primero que nada, muy contento, ¿no? Es una cuenta de verdad que le da mucho seguimiento a los panameños, muy contento, le da la oportunidad a las fanáticas de Panamá que nos vean a nosotros, ¿no? Podemos jugar en distintos lugares del país y también en el extranjero, ¿no? Muy contento con la oportunidad que nos dan, la verdad que contento con este premio que me gané aquí en la República Dominicana, del Picheraño, pero bueno, esto no ha terminado, todavía quedan unos juegos más, y Dios mediante, ¿no? Aunque está algo difícil, pero ojalá podamos pelear y seguir, así podemos avanzar. En dado caso, ¿verdad? Porque tienen una posición muy difícil, lleguen, ¿usted está ya disponible para el draft de importado? ¿De selección? ¿Para la final? Lo he estado pensando bastante, mis intenciones desde un principio era que si con el equipo de los gigantes pasamos hasta la final, yo iba a seguir con el equipo, pero si nos eliminan, yo estoy considerando tomar un descanso para poder prepararme y lo que es la temporada en Estados Unidos y en el print-30. Ok, entonces en dado caso, ¿no irías a la sede del Caíbe con Panamá? Sí, lo más seguro, este, lo más seguro que no, yo creo que no participaría, este, es algo que estoy pensándolo bastante bien, estoy tomando en cuenta a ver cómo me siento y a ver si me da suficientemente tiempo de prepararme yo para estar, este, al 100%, ¿no?, en lo que son los campos de entrenamiento que gustó mucho tu vida. Bueno, pues muchas gracias, Paolo, manda ese mensaje a la fanaticada también que siempre te apoya. No, no, muchas gracias, de verdad que contento con la oportunidad que me dan, ¿no?, la representación que da MLB Tijuana en las redes, ¿no?, de verdad que muy agradecido y, bueno, yo me diría antes, ¿no?, sigamos para adelante y podamos seguir conquistando triunfos más así como este. Gracias. Gracias.